¡Papá! ¿Cómo te vienes? ¿Sabes que en esta montaña es tan alta, en la noche se hace un carnavalito de estrellas, y viéndolas me aprendí el himno de alegría. ¿Y lo podemos tocar juntos? ¿En qué todo lo está? En el sol. ¿Tu cuenta? Un, dos, un, dos, tres y... Se parece a la que dice... Un carnavalito fue la noche, un carnavalito en una estrella real, 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 real...